Música Federico tiene un carro, los reyes siempre bien calados Estamos dos por fuera, pero por dentro ha rezado Me platica Federico, es de lo heredoso abuelo Por eso es que no lo cambia, por un último modelo Música Ay, ese carrito no lo cambia Ajá, rico Música Venga el favor Música Música Todos a los cantes A la vuelta Este de producción Música 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 Música